Hola a todos, hoy vamos a hacer la presentación del nuevo X5 Max, que como sabréis es la actualización de nuestro X5, un superventas en el 2015, que fue nombrado el móvil más barato de 5 pulgadas. Nuestro nuevo X5 Max vendrá en dos versiones, una de ellas en color negro, como podéis apreciar, mientras que la otra será presentada en un color blanco, como paso a mostraros a continuación. Si comparamos nuestro X5 Max con el anterior X5, vais a poder también apreciar las diferencias en cuanto al diseño. Vamos a comparar las dos versiones blancas. Aquí vais a apreciar que el nuevo X5 Max cuenta con un marco de aluminio que le da una apariencia mucho más premium y además tiene un diseño ergonómico que sienta mucho mejor a la mano. Otro importante punto de mejora será la batería. En este caso, en nuestro nuevo X5 Max, este ha sido mejorado un 67%, yéndose hasta los 4000 mAh frente a los 2400 mAh con lo que contaba el anterior X5. Dándonos como resultado un tiempo en stand-by de dos días y medio. Todo ello, como podréis ver, sin haber aumentado su grosor, dándonos como resultado un diseño muy ajustado. La tercera mejora de este nuevo X5 Max es un nuevo y rápido sensor de huellas. Ahora vamos a pasar a mostrar cómo podéis registrar vuestra huella dactilar en nuestro nuevo X5 Max. Entonces, simplemente iréis a las aplicaciones, seleccionáis huella digital y pasáis a introducir un patrón de desbloqueo, el que sea. Os vuelvo a pedir el patrón. Siguiente. Y presionando el lector de huellas con vuestro dedo, el sensor va a reconocer vuestra huella dactilar en 360 grados y grabarla en el terminal. El terminal os va a permitir añadir hasta cinco huellas dactilares diferentes. Y ahora, pulsando listo, ya estaría grabado vuestra huella dactilar. Una vez guardada vuestra huella dactilar, el terminal podrá ser desbloqueado simplemente pulsando el lector, como podréis ver. Nuestra huella digital nos va a permitir activar otras funciones, yendo a la aplicación de huella digital, activando el patrón. Si activamos el control de cámara, nos permitirá hacer fotografías simplemente pulsando el lector de huellas. Como podréis ver. Si activamos la función de control de música, vamos a conseguir que simplemente pulsando en el lector de huellas, podamos cambiar de canción fácilmente, como podéis ver. Otra de las funciones de nuestra huella digital será el control de la galería. Si la activamos, vamos a ver cómo vamos a poder pasar de fotografía fácilmente, simplemente moviendo el dedo en el lector, como estáis viendo. Además de esto, con la función de control de launcher activada, vamos a poder pasar entre las diferentes ventanas del menú de inicio, de manera fácil, usando el lector de huellas. Y por último, con la función de control de vídeo activada, vamos a poder fácilmente parar e iniciar vídeos, simplemente usando nuestra huella dactilar. La última de las funciones de nuestro sensor de huella digital va a ser el bloqueo de aplicaciones. Si nos introducimos en la aplicación, seleccionamos App Lock, introducimos la contraseña en caso de que tengamos activada alguna y aquí vamos a poder seleccionar la aplicación que deseemos bloquear por huella dactilar. En este caso, vamos a seleccionar la aplicación de Facebook, seleccionamos y una vez nos introduzcamos en Facebook, el sistema nos va a pedir nuestra huella. En caso de que no tengamos accesible la huella dactilar, vamos a poder también introducir un password en caso de que tengamos ya alguno activado. En este caso, vamos a poder utilizar la huella dactilar y la aplicación de Facebook será desbloqueada. Otra mejora vendrá en el apartado fotográfico. En esta ocasión, nuestro nuevo X5 Max contará con dos cámaras de 8 megapíxeles frente a los 5 megapíxeles con los que contaba el X5. La función selfie de la cámara del nuevo X5 Max ha sido también mejorada con 36 modos de embellecimiento en tiempo real y 4 modos de disparo rápido que voy a pasar a enseñaros a continuación. El primero será el modo de disparo rápido con el signo en V, entrando en la aplicación de cámara, si podéis verlo. Esta es la foto que acabamos de tomar. El segundo modo de disparo rápido es el disparo por voz. Como podéis ver, simplemente hace falta decir la palabra CHEERS. Y esta es la fotografía que hemos obtenido. Y por último está también disponible el disparo rápido por reconocimiento de sonrisa. Simplemente habrá que mirar al terminal y sonreír. Y obtendremos la fotografía. El tercer modo es el disparo utilizando el lector de huellas dactilares. Simplemente hay que pulsar el lector detrás. Y obtendremos la fotografía. La quinta mejora de este nuevo X5 Max es su función de doble ID que nos va a permitir utilizar dos cuentas de redes sociales de manera simultánea. La función de doble ID es muy fácil de usar. Simplemente habrá que entrar en la aplicación, añadir. Vamos a poder seleccionar nuestras aplicaciones de redes sociales favoritas. Vamos a elegir por ejemplo Facebook. La añadimos. Y una vez añadida, simplemente basta con arrastrar su icono hacia abajo para generar un acceso directo. Ahora vamos a poder seleccionar otras aplicaciones como por ejemplo Twitter. Y repetiríamos el proceso arrastrando su icono hacia abajo para generar un acceso directo. Volviendo al menú principal, vamos a ver cómo nos genera automáticamente otros dos accesos directos, con lo cual vamos a poder estar utilizando dos cuentas de Facebook o dos cuentas de Twitter a la vez. Y por último, la sexta de las mejoras es que este nuevo X5 Max vendrá de serie con Android 6.0, la última versión, con una interfaz mejorada e incluyendo mayor seguridad, rapidez y estabilidad. El nuevo X5 Max viene de serie con la nueva versión de Android 6.0 instalada, la cual otorga, como todos sabéis, mejoras en cuanto a estabilidad, velocidad y seguridad. Y aquí podéis ver la versión de Android 6.0 en este nuevo X5 Max. La fecha de lanzamiento de este nuevo X5 Max está prevista para el próximo 20 de mayo y aunque el precio todavía no ha sido anunciada, esto va a rondar aproximadamente el del X5. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la vista. Gracias por ver el X5 Max.